A continuación, se muestran los mejores libros sobre máquinas eléctricas listos para descargar gratis, este video es muy útil para estudiantes e ingenieros de electrónica, informática, mecatrónica, sistemas y relacionados. 1. Diseño y simulación de máquinas eléctricas con MATLAB, de Ashe Kumar, Albert Alexander y Uma Maheshwaram. Este libro describe una tecnología prometedora con MATLAB barra diagonal Simulink en máquinas eléctricas. Aborda el concepto de conversión de energía electromecánica y describe el inicio de varias máquinas eléctricas, máquinas eléctricas especiales, accionamientos eléctricos y sus aplicaciones utilizando MATLAB barra diagonal Simulink. Este libro también ofrece una revisión condensada y extensa de las tendencias y resultados actuales. El objetivo final de este libro es poner énfasis en que los estudiantes de ingeniería participen en la conversión de energía en aplicaciones eléctricas actualizadas. Este libro cubre las características de MATLAB barra diagonal Simulink y su influencia en varias máquinas eléctricas como máquinas de cese, máquinas de inducción, máquinas síncronas, máquinas eléctricas especiales, accionamientos eléctricos, etc. El objetivo es proporcionar información técnica para cubrir equipos basados en el modelado y diseño de circuitos mediante simulación en MATLAB. Este libro es muy recomendable como manual introductorio y como libro de texto para ingenieros de pregrado y posgrado y como libro de referencia para investigadores que simplemente están absortos en el diseño y la investigación de máquinas eléctricas. Entre los capítulos más destacados tenemos. Introducción a MATLAB. Introducción a las máquinas eléctricas. Máquinas de cese que utilizan MATLAB. Máquinas de inducción y accionamientos utilizando MATLAB. Máquinas y variadores síncronos utilizando MATLAB. Máquinas eléctricas especiales que utilizan MATLAB. Dos, máquinas eléctricas, de SACDEB. Una guía extensa y fácil de leer que cubre los conceptos fundamentales de las máquinas eléctricas, destacando transformadores, motores, generadores y circuitos magnéticos. Proporciona una discusión en profundidad sobre la construcción, los principios de funcionamiento y las aplicaciones de diversas máquinas eléctricas. El diseño de transformadores, funcionamiento de generadores y desempeño de motores de inducción se explica a través de ilustraciones descriptivas, ejemplos resueltos paso a paso y derivaciones matemáticas. Un capítulo separado sobre máquinas para propósitos especiales ofrece temas importantes como servomotores, motores sin escobillas y motores paso a paso, lo cual es útil desde una perspectiva industrial para construir una máquina personalizada. Respaldado por 400 ejemplos resueltos, 600 figuras y más de mil ejercicios de autoevaluación, este es un texto ideal para cursos universitarios de uno o dos semestres sobre máquinas eléctricas en ingeniería eléctrica y electrónica. Entre los capítulos más destacados tenemos, circuitos electromagnéticos, transformadores monofásicos, transformadores trifásicos, generador de CC, motores CC, generadores o alternadores síncronos, funcionamiento en paralelo de alternadores, motores síncronos, motores de inducción trifásicos, métodos de arranque y control de velocidad de motores de inducción trifásicos, motores monofásicos, máquinas para fines especiales. 3. Máquinas eléctricas, de Slobodan Bukosavik. El libro cubre principalmente la funcionalidad básica y el papel de las máquinas eléctricas en sus aplicaciones típicas. El esfuerzo de aplicar transformadas de coordenadas se justifica al obtener un modelo más intuitivo, conciso y fácil de usar. En este libro de texto, las matemáticas se reducen al mínimo necesario y se da prioridad a sacar a relucir la vista del sistema y explicar el uso y las características externas de las máquinas en sus puertos eléctricos y mecánicos. Cubriendo los conceptos más relevantes relacionados con el tamaño, el par y la potencia de la máquina, el autor explica las pérdidas y los efectos secundarios, destacando casos y condiciones en los que algunos fenómenos secundarios se desprecian. Si bien el objetivo de desarrollar y utilizar modelos matemáticos de máquinas, circuitos equivalentes y características mecánicas persiste a lo largo del libro, la atención se mantiene en la comprensión física del proceso de conversión electromecánica. También se tratan detalles como la forma de la ranura y la disposición de los imanes permanentes y sus efectos en los parámetros y el rendimiento de la máquina. Entre los capítulos más destacados tenemos conversión de energía electromecánica, campo de acoplamiento magnético y eléctrico, circuito magnético, máquinas eléctricas rotativas, modelado de máquinas eléctricas, convertidores de alimentación simple y doble, campo magnético en el espacio de aire, energía, flujo y par, fuerzas electromotrices, introducción a las máquinas DC, modelado y suministro de máquinas DC, características de las máquinas DC, máquinas de inducción, modelado de máquinas de inducción, máquinas de inducción en estado estacionario, máquinas de inducción de velocidad variable, máquinas sincrónicas, modelo matemático de máquina síncrona, operación en estado estacionario, transitorios en máquinas síncronas, máquinas síncronas de frecuencia variable, 4, máquinas eléctricas, segunda edición de Smarget Gouche, esta edición completamente revisada del libro está organizada sistémicamente según el flujo lógico de los temas incluidos en los cursos de máquinas eléctricas en universidades de toda la India, está escrito como un texto guía para que los principios subyacentes puedan entenderse fácilmente y sea útil tanto para lectores principiantes como avanzados. Se ha puesto énfasis en la comprensión física y los aspectos pedagógicos del tema. Además de las máquinas convencionales, la extensa cobertura del libro también incluye un tratamiento riguroso de transformadores, transformadores de corriente, potencial y de soldadura, máquinas especiales, servomotores AC barra diagonal DC, motores de inducción lineal, motores DC de imanes permanentes y aplicación de tiristores en máquinas rotativas. Entre los capítulos más destacados tenemos transformadores, transformadores trifásicos, conceptos básicos de máquinas rotativas, generadores de CC, motores DC, generadores síncronos, motores síncronos, motores de inducción polifásicos, motores monofásicos y máquinas especiales. 5. Máquinas eléctricas y sus aplicaciones, tercera edición de Turangonen. Este libro proporciona una discusión exhaustiva sobre las máquinas eléctricas. Comienza repasando los conceptos básicos necesarios para comprender completamente las máquinas, por ejemplo, circuitos trifásicos y fundamentos de la conversión de energía, y continúa analizando transformadores, máquinas de inducción, máquinas síncronas, máquinas de CC y otras máquinas especiales y su dinámica. Esta progresión natural crea un tema unificador y ayuda al lector a apreciar cómo las mismas leyes físicas de conversión de energía gobiernan el funcionamiento y la dinámica de diferentes tipos de máquinas. El texto está plagado de amplios ejemplos para solidificar aún más los conceptos discutidos. Varios apéndices bien ubicados hacen que el libro sea autónomo y aún más fácil de seguir. Este libro es parte de una serie sobre temas de sistemas de energía escrita originalmente por el fallecido Turangonen. El libro ha sido editado por Alí Meri Sissani para actualizarlo manteniendo su encanto original. Tanto los lectores nuevos como los experimentados de los libros de Gonen encontrarán en esta nueva edición una actualización muy esperada de la segunda edición. Entre los capítulos más destacados tenemos. Circuitos trifásicos. Circuitos magnéticos. Transformadores. Principios de conversión de energía electromecánica. Máquinas de inducción. Máquinas síncronas. Máquinas de corriente continua. Motores monofásicos y de propósito especial. Transitorios y dinámica de máquinas eléctricas. Gracias por ver este vídeo. Puedes descargar los archivos en el link de la descripción del vídeo. Si te agrada el vídeo no dudes en darle like comentario y suscripción.